Segundo, el Partido Encuentro Social a Lucha Anticorrupción del Gobierno Federal, así lo informó el coordinador de diputados del PES, Jorge Arguelles, al encabezar el Foro Anticorrupción y Fiscalización en México. El legislador destacó la importancia de reforzar el sistema de rendición de cuentas que combate eficazmente la corrupción y la impunidad. Al evento asistieron la secretaria de la Función Pública, Irma Réndira Sandoval, y el Auditor Superior de la Federación, David Colmenares.